Hola a todos, soy la señorita Ibarra y hoy voy a hacer un títere de payaso. Me inspiré en mi visita al Bellagio en Las Vegas, Nevada, donde pude ver el espectáculo OU del Cirque de Soleil. Los acrobatas eran increíbles y se metieron directamente en una enorme piscina de agua. Luego, más tarde, pude subir al escenario y un dulce payaso me dio una flor. Así que ahora voy a hacer un títere de payaso. Entonces, para comenzar mi títere payaso, tomaré un rollo de papel hiciénico y le agregaré papel de diferentes colores para su camisa y sus pantalones. Ahora puedo añadir detalles como este pequeño chaleco amarillo. A continuación, puedo dibujar su cara con cabello naranja brillante y un lindo sombrero rojo con florecita amarillo. Ahora estoy agregando detalles como sus brazos, pies, un pequeño bolsillo y cualquier cosa para que su disfraz sea divertido. Gracias. 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 Mira qué adorable es y puedo moverla con mis dedos. Espero que te diviertas haciendo tu marioneta de payaso y si te gusta su teatrito, te dejo un enlace en la descripción por si a ti también te gustaría ver cómo hacerlo. No olvides darle me gusta al video y suscribirte y que eres fabuloso. Adiós. Adiós.